¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente The Salvado, trayéndoles una review más, un día más, en este es su canal The Salvado Reviews. Para los que vieron mi anterior video, esta es la continuación de la revisión de las figuras de la marca Bandai, de su línea Figuar Zero. Y ahí di una pequeña explicación por qué estoy subiendo nuevamente estos videos. Decidí realizarlos, y bien, nuevamente, porque no me gustó cómo quedaron los videos anteriores con el editor que, con la edición que le hice. Así que decidí hacerles un video más, un poco más corto, para mostrarles los detalles que tiene y los accesorios que contiene. Para aquellos que les gusta el anime de Naruto y les gustan las figuras pequeñas. Esta es una figura que mide 14 centímetros de alto, no es muy pequeña, no ocupa mucho espacio, y son una representación fiel de lo que es el anime. Son muy buenas figuras, tienen gran detalle. La voy a girar para que la vean por todos lados. Vean el sombreado que tiene. Es muy, muy bueno. Esta parte, bueno, lo que es su espada, o su katana, es removible. Zafamos esta parte del lazo, y se la podemos quitar. Este es uno de los accesorios que trae. Se la voy a volver a colocar, para que vean cómo se coloca. Es muy sencillo. Hacemos un poco de presión para que quede bien sostenida lo que es la katana. Vean, es una figura muy bonita. Les quiero mostrar lo que es el símbolo de los Ushija. Muy, muy bien hecho. Voy a hacer un pequeño acercamiento, para que lo vean de arriba a abajo. Como es costumbre. Un momento les voy a mostrar la base. Vean la mirada que tiene Sasuke. Muy, muy bien hecha. Muchos no les gusta el rostro de Sasuke, de esta figura. Pero, es muy, muy bueno. Esta figura también se sostiene por sí sola, sin necesidad de su base. Como pueden ver, igual que la base de Naruto. Trae un detalle, con el Susanoo, grabado. Y el nombre de Sasuke. E igualmente, como la base de Naruto. Es removible lo que es los puestecitos, donde van sostenidos sus pies de Sasuke. Es una figura muy, muy buena. Tiene gran detalle. Ahora, les voy a hacer un comparativo con la figura de Naruto. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Para que vean el detalle. Y como se verían juntas. Son unas figuras muy, muy bonitas. Nuevamente, si las ven y son fan de Naruto. Adquiéranlas. Ya son muy escasas. Pero, tienen gran detalle. Voy a retirar las figuras de Naruto. No tengo más que decir. Creo que por mi parte es todo. Ya saben. Muchos me han preguntado dónde quiero mis figuras. Ya saben, dejo en la descripción el correo de la persona donde las consigo. Para aquellos que viven en México. Vamos a dejar. A estos dos así para despedirnos. Ya saben. Si les gustó el video. Comenten. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Cualquier duda o pregunta. Estoy para servirles. Su amigo de salvado. Se despide. En este es su canal. De salvado. Reviews. Chau.